Hola muchachos, nos encontramos en el nuevo Masajo. Hoy estaremos en el desfile de modas mostrando los grandes talentos de nuestros compañeros. Estamos con el Dr. Pareja. Dr. Pareja, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches para todos ustedes, para los amigos de Funza. Mi cordial saludo, estamos contentos de estar en este evento. Ok, cuéntenos Dr. Pareja, ¿cómo se siente estar en este evento tan grande que ha sacado la institución? Realmente queremos demostrarle a Funza que nuestra institución es una institución seria y comprometida con Funza y comprometida con esta zona de Cundinamarca. Pero además, decirle al gobernador y decirle a los funzanos que en Funza sí se pueden hacer eventos grandes, porque hay potencial, porque hay posibilidades reales de que esta ciudad sea un centro muy importante para el desarrollo de Cundinamarca y de Colombia. Nos encontramos aquí en el desfile de modas y vamos a preguntarle a un hombre, oye, ¿qué te inspiró estar aquí? Bueno, pues la moda, el tema con los nuevos creadores, los nuevos diseños, porque estando en eventos como este, donde hay jóvenes, donde están mostrando nuevos talentos, nuevas maneras de interpretar la confección y la moda, pues resulta muy interesante. Desde aquí, desde mi oficina, los saludo y sé que ustedes están viviendo una noche muy especial. Un saludo cariñoso y cálido a toda esa Facultad de Artes que lidera el diseño de modas en la Fe San José. Son más de cinco décadas dedicados a la cultura de nuestro país, a la docencia. Son más de cinco décadas dedicados a la cultura de 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 la cultura.